El grupo islamista Talibán, considerado por Occidente como terrorista, se ha hecho del control total de Afganistán. ¿Pero por qué causa tanta conmoción a la comunidad internacional este conflicto? En 2001, el Talibán fue derrocado en tres meses con el inicio de la guerra contra el terrorismo, encabezada por Estados Unidos. Eran acusados por Occidente de dar refugio a los terroristas de Al Qaeda y a su líder, Osama Bin Laden, presunto responsable del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Tras casi 20 años de guerra en Afganistán, los talibanes fueron reducidos y expulsados a otros países, pero muchos más quedaron escondidos en las sombras. Con el anuncio en julio de 2016 del expresidente Barack Obama de reducir sus tropas en el país, los insurgentes comenzaron a planear su regreso. En 2020, la administración Trump logró un histórico acuerdo con el talibán para retirarse de Afganistán a cambio de garantías de seguridad. Con la llegada de Biden, se ejecutó la salida del país asiático a partir del 1 de mayo, misma fecha que inició la ofensiva talibán para recuperar el territorio arrebatado en 2001. En un tiempo sorprendente, los islamistas fueron controlando ciudad por ciudad hasta llegar a la capital, Kabul. Una vez rodeado, el presidente Ashraf Ghani, impuesto por Estados Unidos, huyó del país. Miles de civiles, trabajadores del gobierno, traductores al servicio de Estados Unidos y exmilitares intentan huir urgentemente por el colapsado aeropuerto internacional de Kabul para evitar posibles represalias del talibán. Todas estas personas vinieron porque quieren entrar al aeropuerto, pero los extranjeros no los dejan. Estas personas, mujeres, hombres, todos estos hermanos quieren entrar, pero no se los permiten. Les tiran bombas y gases. Hay unas 150 personas esperando adentro, tal vez puedan partir. Los talibanes son acusados de implementar un régimen de terror al oprimir a las mujeres y niñas, prohibir cualquier expresión cultural y llevar a cabo ejecuciones civiles por violar la ley islámica. Con el control total del país, varias naciones se niegan a reconocer la legitimidad del nuevo gobierno talibán, aunque no descartan acercamiento de entendimiento en pro de la paz. Queremos que la gente venga a trabajar, no hay ningún problema por parte del Emirato Islámico. Y la gente de la nación no debe temer a los muyahidines del Emirato Islámico de Afganistán, porque la nación es de los muyahidines y los muyahidines son de la nación.